Don Rafael Aviña, ¿cómo está usted, señor? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, buenos días a todos. Héctor, pues hoy hay cine gratis en Donceles 66, a las 19 horas a las 7 de la noche. Se proyecta Los Inadaptados de John Huston, con Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Cliff. Que por cierto, esta fue la última película de Clark Gable, incluso se le escucha la voz ya muy diferente. Tenía cáncer en la garganta. Y en esta película también, tanto Marilyn Monroe como Montgomery Cliff, tenían pues prácticamente de guardia un médico las 24 horas, porque ambos tenían para ese entonces muchos problemas de alcohol y de drogas. Fue la última película de todos, ¿no? De las tres. En efecto. De los tres. Fue la última película de todos, sí, porque, bueno, Marilyn todavía alcanzó a filmar partes de una última película, pero ya no la terminó, pues. Y además también, ahí, bueno, fue ya el rompimiento con Arthur Miller, ¿no? De Marilyn. Y bueno, todo sucede en Nevada. Y bueno, también hace 26 años se estrenó aquí en México, en el cine Pedro Almendariz, una película que pasó así como inadvertida, se llamó Manhunter o Sabueso, de Michael Mann, que se inspiraba en la novela Dragón Rojo del escritor Thomas Harris. Y aquí es donde aparece por vez primera el personaje del doctor Aníbal Lecter, pero no lo hizo Anthony Hopkins, sino un actor que se llamaba Brian Cox. La película es muy buena. Y en la banda sonora de esta película aparece, bueno, se escucha la canción aquella de Inagada la Vida y la tocan completa, que duraba como, no sé, como 15. Daba tiempo de ir al baño. Ir a comprar palomitas y regresar. Sí, la tocan completa en esta película, que es la historia de un oficial retirado del FBI, que sigue la pista de un criminal psicópata, un asesino en serie que, pues, asesina familias enteras, ¿no? Rompe los espejos de las casas y actúa con las fases lunares. Y después, bueno, ya se volvería famoso tanto Thomas Harris como el personaje de Aníbal Lecter, pero ya cuando filman El silencio de los inocentes con Jodie Foster y Anthony Hopkins. Y bueno, entre las efemérides, hace 79 años, nació la actriz italiana yugoslava, Silvia o Silva Cocina, que fue, por cierto, la primera actriz italiana para posar en Playboy. Y hizo varias películas con aquel físico-culturista Steve Reeves, aquella de la saga de Hércules. Y aparecen en una cinta italiana que fue muy famosa a principios de los años 60 con Pietro Yermi, dirigida por el mismo que se llamó El Ferroviario. Está también en Julieta de los Espíritus, con Julieta Massina, dirigidos por Fellini. En Hollywood hizo aquella de tres mordiscos de la manzana con David McCallum y la fuga de los generales con Paul Newman. Incluso se le ligó ahí con Paul Newman, también con Jan Paul Belmondo. Y bueno, como curiosidad, se casó con un productor que se llamó Raymond Castelli aquí en México. Bueno, también hace 92 años nació Ray Bradbury, que falleció, recordarán, hace poco, me parece que fue los primeros días de junio. Y bueno, él debutó con aquella película de Llegaron de otro mundo, una película de ciencia ficción de los años 50. Escribió varios de los episodios de Alfred Hitchcock, presenta también algunos capítulos de Dimensión Desconocida. Sin embargo, su guión más famoso fue aquella adaptación de Moby Dick, que dirigió John Huston, sobre la novela de Herman Melville con Gregory Peck, y sobre todo la adaptación que hicieron de su propia novela Fahrenheit 451, que hizo François Truffaut, con Oscar Werner y Julie Christie. Y bueno, filmó otras películas también exitosas, como El Hombre Ilustrado, o El Verano de Picasso, o aquella de las Ferias de las Cineblas, y una de ambiente chicano con actores, algunos México-Norteamericanos, fue el maravilloso traje de color vainilla, con John Mantegna de Zay Morales, y Edward James Olmos. Estos dos últimos están en la bamba. Oye, ¿cómo le haces para que no se te revuelvan, para que no te confundas, para que tu archivo mental clasifique? ¿Estás loco? Bueno, lo que pasa es que estas películas las conozco, entonces ya difícilmente se me... No, pero de todas maneras, es un mundo. Nos hablas a veces de películas que ni sabíamos que existieran. Y te acuerdas de actores, director, argumento, todo, de veras. ¿Con qué sistema los archivas? Pues, bueno, yo recuerdo que, de las primeras cosas que hacía cuando era muy niño, me llevaban a ver estos programas triples, particularmente al cine máximo, al Florida, esos eran los... ¿Y te dejaban entrar? Bueno, me acuerdo que en la de, este, el jorobado de Notre Dame, donde sale Gina Loyobrigida, y Anthony Quinn, no me dejaron entrar. Fíjate que, yo nada más conozco a otro ser humano, que tenga tantos datos en la cabeza. ¿Tú no conociste a Héctor Madera Ferrón? Sí, por supuesto, claro que sí. Héctor Madera Ferrón, te decía, nombres, fechas, datos, increíbles, de, de toda la producción musical, en este país, compositores, intérpretes, ¿cuánto había? ¿Tú lo conociste? Seguramente te diste cuenta de esa enorme facilidad de memorización, de todo lo que era música popular. Sí, no, la verdad es que sí, yo los, los, los envidio, por esta capacidad que, que tiene, ¿no? a mí ya, yo ya siento que las cosas se me olvidan, ¿no? Además, la producción va aumentando, 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 ¿cómo haces para colocar lo nuevo entre lo existente? Pues bueno, también algo me ayuda mucho estar escribiendo de manera constante en el periódico, este, o en los libros, eso, eso también es muy bueno porque estar escribiendo me ayuda mucho a recordar. Y también lo que sí recuerdo también de niño es que algo antes de, de ver las películas, pues para mí mucho, o parte del espectáculo empezaba desde afuera, ¿no? Desde el propio cine, y los carteles y los fotomontajes. Entonces, eso para mí me llamaba mucho la atención y, y recuerdo que, que muy niño me, me producía una sensación extraña, ver de pronto a Víctor Matur vestido como gánster en alguna película, como el beso de la muerte, y de pronto verlo como romano en este, en Demetrio Gladiador. Entonces, esas eran cosas que yo no entendía por qué, por qué a él mismo, a una misma persona la podía ver así. Fíjate que Héctor Madera Ferrón me contaba, que a él de niño le daban dinero para dulces, o para que fuera al cine, o, tener dinero en la bolsa, su domingo. o si iba y compraba discos, o, o postales, o revistas que trajeran datos de su afición, que era la música. ¿Tú también invertías dinero en, en tu, en tu afición? Sí, pues, incluso hasta la fecha. O sea, realmente, siempre dejaba al último, algunas cosas, que el médico, ropa, cosas así. Y la verdad es que, pues, me dedicaba a comprar libros de cine, discos de películas. Desde muy niño, me encantó el, los soundtracks, la música de, de películas, o ir al cine, ¿no? Pero, ¿sí te ha producido eso? ¿Un modo de, de vivir desahogadamente? Pues, bueno, al menos de vivir contento. Es que es más importante. Oye, pero en México hay una, una forma de arte basada en el cine, que creo que no existe en otros lados, que son los, aquellos carteles que se ponían en las, en las vitrinas, en los cines, anunciando la película. Que, sobre todo las mexicanas, pues, usaban los talentos de Cabral, o de, o de Freire, para hacer una viñeta, o un anuncio muy divertido, ¿no? Sí, esos carteles son extraordinarios, y este, y de hecho, por ejemplo, en la Filmoteca de la UNAM, hay una colección, muy, muy importante, ¿no? Entonces, también, este, he tenido igual acceso a esos, a esos materiales, por ejemplo, los de Renau, estos hermanos Renau, que también vinieron, este, españoles que llegaron a México, y junto con Freire, o Cabral, como en efecto mencionas, Cabral, pues, prácticamente hizo todos los carteles de, de las películas de Tintán, pero, eso también era parte de esta publicidad, y que era extraordinaria, o los mismos fotomontajes, que estaba el dibujo, y al mismo tiempo una fotografía, o un estilo de la película, ¿no? Afiches. Exactamente. A ver, espéranos tantito, ¿sí? Creo que sí. ¡Gracias!